Las cámaras de Tapatroni TV que ya nos acompaña en vivocho Ya llegó el Cixis Piratero, Richard, grábale porque ya llegó mi Cixis Piratero y toda la gente de Izmigilpan Hidalgo, la gente que nos acompaña hoy en esa noche, así es que mis amigos vamos a empezar a bailar que no queremos ver a nadie sentado, parado, aguitado así iniciamos de esa forma, ya llegó el Cixis Piratero Cixis Piratero que acaba de llegar, recién llegadito del gabacho gracias a la presidencia municipal de Actopar por invitarnos Chima, échale papacito, échale papá Vamos a bailar Mediometro Trapatroni TV, producción Que baila el Mediometro Vamos a bailarla Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, sovintera, caguamera que la baila, que la goza y en la copa que la copa la destroza Ándale Mediometro Ya va a bailar Mediometro, Cixis Ya está bailando el Mediometro, Cixis Piratero Toda mi gente de Izmigilpan Hidalgo Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, sovintera Eh, 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 eh Todo mundo arriba Todo mundo arriba Ándale Mediometro, queremos que te sueltes la greña con la pequeña Nicole Mediometro Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, mera, sovintera Ándale Mediometro Ya va a bailar Mediometro Ya está bailando el Mediometro, Richard Ya está bailando el Mediometro, Richard Ya está bailando el Mediometro, Richard Que vivan los novios Eh, 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 eh Taca, 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 taca Delito Pareto en el topo Hidalgo Ya está bailando La Cholodrina Gracias a toda la gente Presidencia Municipal de Atopo Hidalgo Saca las playeras chino ¿Dónde andas papacito? Ya está bailando el bocha Ya está bailando el bocha Que se cese el nero, mero, 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 mero Cuviamero, son dinero Échale sabor Ya llegó el cincis piratero Toda mi gente de Smithilman Hidalgo Vamos a bailarla Ya llegó el callejero piratero Venga ese sabón Ándale bocho Aviéntale la recua Aviéntale la recua mi bocho Ahí te va la recua Tira bandolero Ya está bailando el bocho Eh, 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 eh Póngale sabón Ándale cholondrina Ya está bailando la cholondrina Las cámaras de Richard TV Eh, 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 eh Ándale chima ¿Dónde anda el boy chima? Toda la gente del Tepa de mi chima Ya llegamos Las carnitas del tío Beto Ya llegamos Aguas con las carnitas del tío Beto Taca, 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 taca Ya está bailando el bocho Tapa troni Ya está bailando el bocho Tapa troni Eh, eh, eh Avístate la chaquetita Para Tapa troni Ahí te va la chaquetita Tapa troni A casa güey Eh, eh, eh A Tapa troni Wuuuuh Eh, 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 eh Eh, eh Ándale bocho Ya está bailando el bocho Ya llegamos Toda la familia horta Piensa con sonido pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Piranomars Ahí medio metro Ahí viene la recua con el medio metro, Richard Ahí viene la recua La recua medio metro ¿Cómo se llama el tío, Richard? El tío Cornelio ¿Dónde anda el tío Cornelio? No vino el tío Cornelio Grábale a Tapa troni Que haya una familia La familia horta Hoy con sonido pirata Grábale a Tapa troni Acá Acá, papacito Acá Eh, 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 eh Taca, 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 taca Échale el medio metro Amientale el paso del caballito a las cámaras de Tapa troni TV Ándale, pedo, pedo Ándale, Nicol El paso de El paso de la guitarrita pa' las cámaras de Tapa troni Y anda, patrón Eh, eh, eh Taca, 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 taca Ándale, bocho Ya está bailando el bocho La recua La recua, mi bochito Ya está bailando el bocho Eh, 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 eh Vamos a bailarla Pirata Ándale, cholondrina Ahí te va el paso de la cholondrina, Tapa troni Ahí te va el paso de la cholondrina, Tapa troni El paso de la cholondrina, Tapa troni ¡Woo! Ya llegamos Grábale, papacito, acá ¡Woo! Eh, eh, eh Ya llegó producción de Chima y sonido pirata Ismigil Panidalgo y el Cixis piratero de corazón Y la familia Horda Taca, 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 taca Las carnitas del tío Beto Ya no, por favor No se crea, tío Beto Eh, eh, eh Toda la familia Horda Ya está bailando el mediometro Sí, sí, piratero Ya está bailando el mediometro Ahí, mediometro La vinta ¡Ah, mediometro! No hagas eso ¡No! No, mediometro No hagas eso Te puedes quebrar una patrulla, mediometro A ver, mi bocho La perra te saluda, mediometro Ahí está, mediometro Porque te nos andas descarreando, papacito, eh